hola mis amores cómo se encuentran el día de hoy ojalá que estén muy bien hoy un poquito ausente pero aquí estamos ya sale el día de hoy vamos a realizar una florecita de picos que tanto me han pedido a petición de varias entonces vamos a hacer una chiquita un tipo así miren ya saben que no les pego los centros hasta el final para saber en qué la voy a ocupar realmente así va a ser la florecita y espero que sea desagrado sale que vamos a ocupar vamos a ocupar listón de 2.5 centímetros vamos a ocupar el mechero o en su defecto el encendedor las tijeritas y nuestra pistolita y silicón caliente vamos a hacer lo siguiente sale vamos a quemar así así nada más y vamos a para que quede así nuestro petalito así vamos a cortar un suponer no las yo no las mido nada más corta el tanteo entonces son 2.5 centímetros hago un lado hago otro lado este que más y si se quema mucho uno los dedos pero pues el final el trabajo pues es muy bonito sale con delicadeza tenemos que trabajar este pétalo para que nos quede bonito porque el punto que le damos para que nos queda así paradito pues tiene que trabajar león no sale si se quema uno mucho pero pues ya con el tiempo le sale uno calló así un aproximado ahorita les voy a decir como cuántos voy a cortar porque pues como muchas saben no mido sale ayudamos al listón a que se enderece un poquito esta no me gustó hay algunos petalitos que no les va a gustar como les va a salir y pues los cortan no pasa nada y tenemos que hacerle rápido para que no se nos enfríe el listón porque lo ocupamos caliente esta flor es muy bonita esta flor pues no es mexicana esta flor es de las muchachas de allá de indonesia y pues ellas son las que hacen este tipo de maravillas y pues aquí nosotros las recreamos sale así así que nos quede varios petalitos el día de ayer que fue martes el corte como mil pétalos si es que no más para hacer distintas flores entre ellas la técnica está y pues si se queman rápido y son unas flores rapiditas lo único que lleva aquí pues es la quemada que nos damos verdad bueno niñas seguimos aquí las invito a mi grupo mayra león chávez las invito también a suscribirse si son nuevas aquí las invito a checar el contenido en mi canal y si les gusta pues a suscribirse a compartir y ayudarme con sus likes se los agradeceré muchísimo niñas y ya nada más voy a cortar otros tres más creo para ver si ya completé porque algunos me pueden salir un tamaño algunos de otros porque no tengo una medida si sale no quiso hacerse la punta bonita y nada más vamos a cortar otro este no me gustó a veces no agarramos bien el listón entonces echamos a perder un poquitín pero son más los que nos salen más bonitos porque a veces se nos pone calientísimo listón y pues si es difícil agarrarlo porque pues está caliente bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestros pétalos y vamos a hacer esto así lo vamos a encontrar y así va dando una circunferencia que es la que nos da para hacerse redondito ahí sale aquí disculpen los ruidos mis amores pero recuerden que estoy en la carretera pegadita mi ventana y pues tengo ruido y yo normalmente grabo mis videos de día y voy a hacer lo siguiente y voy a pegar y voy a hacer lo siguiente aquí voy a pegar otros y voy a hacer lo siguiente aquí voy a pegar otros de la misma manera yo les puedo decir que ocupe tantos pétalos menos más pero cuando estamos trabajando cada una ocupa el mayor o el menor número de pétalos entonces ustedes sabrán cómo trabajan y los pétalos que le van poniendo sus flores sale aquí voy a cerrar aquí encontradito también como veníamos haciendo con todos sale ahora que volteo y voy a quemar aquí para que no nos quede feo no se ve pero a mí me gusta quemarlo ahí se la voy a posicionar a esta encontrados así pero para que me quede mejor cita voy a ponerle otros pétalitos aquí o de igual manera se los puedo poner aquí encima ahorita voy a checar si me gusta nada más voy a cortarle un poquitín para que la capa de arriba me quede más chiquita para que se haga la diferencia sale así la capa de arriba nada más son como unos seis pétalos porque es una chiquita a ver esta hay tres hilos de silicón así encontramos así como les decía esta florecita es una flor rápida y muy bonita 2,4 le voy a poner un quinto pétalo así y voy a subirle este aquí sale las invito a mi grupo chicas Mayra León Chávez ahí me pueden compartir cómo les está quedando sus florecitas cómo las han hecho con los videos que les comparto y pues sugerencias lo que ustedes gusten ahí estamos sale este se me hace que le faltó un poquito a pegarle ahí está bueno entonces la voy a medir aquí así voy a quemarle un poquitito ahí para que baje baje por eso les digo que le tienen que cortar a su pétalo sale voy a pegar aquí 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 y vamos a pegar encontrados que este piquito vaya entre medio de este sale así lo más encontrado que podamos así de igual manera le voy a poner silicón aquí pegamos aquí así presionamos bien con nuestros dedos y aquí nada más le pueden poner un pedacito de fieltro un circulito pequeñito o al igual un pedacito de listón del mismo color ya en esta ocasión le voy a poner un pedacito de fieltro nada más aquí así y estos ya saben que nada más los tengo sobrepuestos y se la pongo aquí se fijan que rápido fue y queda muy bonita nuestra florecita así bueno niñas muchas gracias por su atención y pues las invito a regalarme un súper like y compartiendo este vídeo y suscribiéndose sale muchísimas gracias a mi servidora Mayra León del Puerto de Mazatrón Sinaloa se despide muchísimas gracias besos a todas hasta la próxima bye bye